hola amigos de youtube hoy tengo una cosita mira una cuba, una pala, un telete como de tano y encima sabes que tengo aunque tengo tengo una remera que me cumplo mi mami y esa porque te lo regalaron el escudo y todo eso quien te lo regaló y también tengo una taza de porco esto la taza de porqui está allá atrás porque que son los regalos de que de cosas del día del niño la ven que fuimos a la fedia y miren ahora grabamos un vídeo de eso encima saben que puedo hacer esto mira miren que tiene es super filosa no la espada miren tocalo ay no me da miedo la ven toquela la ven ay me pinchó y ahora vas a grabar un vídeo no con el planetario que te regalé para el día del niño y el agua en telete mira que puede hacer esto el agua en telete mira la luna la dos y a la tres oh mira ahora se mueve la mesa la dejaste chueca que super fuerza te da la super fuerza a ver ya está wow es duro a ver la apaga vas a romper el piso Uriel a ver el escudo se va a romper what el super resistente no se te ve la cara ahí Héctor el super resistente la viste si a que te la michi y chau ponga mucho like y comentario quien es ese que esta ahí que figura nunca salio en uno de los vídeos churi acá la ven mira es bueno malo guardián es bueno es guardián me cuida uno churi chau a todos chau ah y eso es mágico wow